Esta es la fuerza natural más poderosa de todas, una fuerza capaz de destruir a la entera raza humana, una fuerza conocida como Supervolcán. No te pierdas este vídeo para saber qué es un supervolcán y cuáles son los más peligrosos que existen en el planeta. Un vídeo en el que conocerá su poder de destrucción, donde se encuentran o cuando podrían volver a despertarse. Antes de entrar a conocer el top 10 con los supervolcanes más peligrosos y letales del planeta por orden de peligrosidad, es importante responder a esta pregunta. ¿Qué es un supervolcán? Un supervolcán es un término que se refiere a un tipo de volcán con una cámara magmática mil veces más grande que la de un volcán convencional. Si piensas en este dato puedes imaginar que una erupción de un supervolcán podría significar la fuerza natural más devastadora del planeta, un poder capaz de arrasar con todo y causar el apocalipsis. Los supervolcanes son de hecho los únicos volcanes en el mundo que llegan a la escala 8 de explosividad volcánica, convirtiendo a estos supervolcanes en los únicos volcanes capaces de acabar con la vida en el planeta. En este top vas a conocer la lista de supervolcanes que probablemente vuelvan a entrar en erupción en el futuro, algunos de los cuales ya están actualmente en actividad. También tendremos en cuenta los registros y hechos históricos que demostraron la fuerza colosal y destructiva de estos supervolcanes. Quédate con este dato, ya que es muy importante y lo vamos a tener en cuenta a lo largo del top, el tiempo promedio en el que suelen sucederse las explosiones de supervolcanes es de 100.000 años. Ahora vamos con el top 10 supervolcanes del planeta para conocerlos, saber dónde están y cuál es la probabilidad de que alguno de ellos pueda volver a explotar en estos tiempos. Número 10. El supervolcán de Toba, Indonesia. Este supervolcán de Indonesia es mundialmente famoso por la colosal erupción ocurrida hace 74.000 años, una explosión que estuvo a punto de extinguir a los seres humanos. Tras aquella erupción del supervolcán de Toba, menos de mil personas sobrevivieron en todo el planeta. El supervolcán de Toba debe de seguir siendo temido ya que cuando explotó hace 74.000 años, extinguió más del 99% de la vida en nuestro planeta. Actualmente se cree que es muy difícil que vuelva a explotar ya que la erupción fue muy reciente en términos de historia volcánica. Aún así, conocer los increíbles daños que provocó. Impresiona mucho, ya que se estima que es la erupción más potente y destructiva de la historia reciente del planeta. Número 9. El supervolcán Taupo, Nueva Zelanda. Este supervolcán en Nueva Zelanda, es junto con el Toba, uno de los pocos que explotaron cuando los seres humanos comenzábamos a caminar sobre la Tierra. Su erupción es más reciente que la del Toba ya que ocurrió hace 22.600 años. Su erupción fue la más potente desde su nacimiento. Esta explosión alteró el clima en todo el mundo afectando a la humanidad y a la vida en general, y volviendo a poner en riesgo a todo el planeta. Aunque no fue tan catastrófico como lo fue el Toba, también causó muchas muertes y catástrofes. El supervolcán Taupo hoy en día sigue activo, y cada mil años crea erupciones moderadas de partes del supervolcán, que en ocasiones también son violentas. Teniendo en cuenta el tiempo promedio de explosión como supervolcán, en el que este explotaría por completo, se estima que quedan más de 70.000 años para que vuelva a darse. Una erupción apocalíptica que pueda poner en riesgo la vida humana. Aunque nunca se descarta que pueda hacerlo antes y alterar el clima y la vida en el planeta y exterminando toda la vida en Nueva Zelanda. Número 8, Supervolcán Aira, Japón. Este es uno de los pocos supervolcanes en el mundo que presenta una actividad sumamente fuerte y explosiva en nuestros días. Todo se debe a la boca del volcán Sakurajima, el volcán más activo en la historia de Japón. Sakurajima es como si fuera un respiradero de esta supercaldera volcánica. Con este volcán nos podemos hacer una mejor idea de lo peligroso que es este supervolcán. Su longitud es de 23 kilómetros y 17 kilómetros de ancho. Según la investigación de los científicos, esta caldera apareció hace unos 22.000 años tras una tremenda explosión de uno de sus volcanes. Esta erupción creó flujos piroclásticos con las sales que cubrieron grandes partes de Japón, afectando la vida principalmente en Asia. Su explosión no fue tan colosal como la de los dos anteriores, pero al estar activo y explotado, furiosamente en los últimos siglos, este supervolcán es uno de los más peligrosos y desastrosos de los últimos tiempos. La última vez que el Sakurajima entró en erupción fue en abril del 2018. Número 7 El Supervolcán Lago Tondano, Indonesia Tondano es una gran caldera llena de lagos en Indonesia. La caldera se formó hace varios millones de años. Los conos de los volcanes más jóvenes están presentes en la caldera así como los flujos de obsidiana y las áreas termales. El problema de este supervolcán es que se desconoce cuando fue su última erupción, y se cree que fue hace millones de años. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el tiempo promedio de explosión de los supervolcanes ronda los 100.000 años, se cree que su despertar puede estar muy cerca. Aparte de esto, las erupciones más colosales y brutales de la historia de la humanidad suelen darse en volcanes que han permanecido dormidos. Teniendo en cuenta el potencial devastador de este supervolcán y que lleva millones de años dormido, la ciencia considera que la explosión del lago Tondano podría ser fatal para la vida en el planeta. Este supervolcán no es la excepción y si llegara a suceder un despertar repentino, la vida en Asia sería totalmente aniquilada y la humanidad podría aproximarse a una extinción total. Parecida a la ocurrida hace miles de años con la erupción del supervolcán Toba. Número 6 El Hilopango El Salvador Este supervolcán se encuentra en El Salvador y es el responsable de la supererupción volcánica más reciente en nuestros tiempos. La caldera es el resultado de al menos cuatro grandes erupciones en los últimos 10.000 años. La última de estas explosiones ocurrió en el año 431 d.C. Las cenizas expulsadas en esta erupción llegaron a Groenlandia y arrasó todo lo que estaba a su alrededor, en un radio de más de 40 kilómetros. Aquella erupción se cree que fue 50.000 veces mayor a la del volcán Santa Elena ocurrida en 1980 y creo una era glacial que duraría varios años, siendo uno de los periodos de enfriamiento global más acusados de los últimos 2.000 años. La supererupción también sacudió a la civilización maya, obligándoles a desaparecer de esta zona y a migrar hacia el norte hasta llegar a la región del Yucatán. Número 5. Supervolcán Los Húmeros, México. Probablemente el único supervolcán con actividad hoy en día en México. Los Húmeros es un gran sistema de calderas al norte de la faja volcánica mexicana, siendo el origen de varias grandes erupciones explosivas durante los últimos 100.000. Todavía tiene un sistema hidrotermal muy activo y podría considerarse activo con potencial para futuras erupciones. El supervolcán se ubica a 32 kilómetros al noroeste de Perote en Veracruz, siendo esta la ciudad más cercana al campo del supervolcán. Este supervolcán puede comportarse de distintas maneras cuando se despierta. Se comporta bien cuando al despertar crea erupciones fluidas con domos de lava y ríos de lava. Pero es fatal cuando despierta creando erupciones ultraplanas capaces de acabar con todo tipo de vida. Si esto último ocurriese, la vida en el norte y centroamérica podría desaparecer, afectando a la vida en todo el planeta. Si esta caldera llegase a despertar no se sabe en qué manera lo haría, pero de ocurrir la opción fatal nos esperaría un cataclismo mundial. Los datos históricos del área de geofísica de la UNAM indican que las últimas tres erupciones de los Húmeros fueron hace 460.000 años, hace 100.000 años y entre 40.000 y 20.000 años. Teniendo esto en cuenta no parece probable que los Húmeros vuelva a estallar en los próximos siglos. Número 4. Caldera de los Valles, Estados Unidos. La caldera de los Valles en Nuevo México, de 22 kilómetros de ancho, fue formada por dos erupciones explosivas muy grandes hace 1,7 y 1,2 millones de años. La última erupción de la caldera ocurrió hace 50.000 años. La caldera todavía se considera potencialmente activa y tiene un sistema geotérmico activo con aguas termales. Este supervolcano ocupa este puesto ya que en el pasado ha sido muy violento y catastrófico. Siempre ha erupcionado de una manera muy violenta, y la próxima vez que lo haga pondría en grave riesgo a la humanidad, ya que fácilmente acabaría con la vida en Norteamérica y la vida en todo el mundo pendería de un hilo. Teniendo en cuenta que la última erupción fue hace unos 50.000 años, se espera y estima que todavía falten miles de años para que esto suceda. Ahora vamos a entrar en el top 3 supervolcanes más letales del planeta, pero antes de hacerlo me gustaría preguntarte. ¿Temes que uno de estos supervolcanes vuelva a estallar? ¿Cuándo crees que sucederá? ¿Cuál de estos te da más miedo? Pausa el video y déjanos tu comentario, haciéndolo ayudas al canal y también a otras personas a conocer mejor el mundo que nos rodea, así que, gracias. En el número 3, la Laguna del Maule, Chile. Este supervolcán chileno ocupa el tercer lugar ya que es de los más inquietos y el que probablemente sea el más cercano y próximo en hacer explosión. Los científicos estiman que así sea y puede ser que sea cercano, ya que en los últimos años ha presentado muchísima actividad sísmica fumarólica y muchas malformaciones, los principales ingredientes que tienen que darse para que un supervolcán entre en erupción. Es un claro ejemplo de que este supervolcán está de la nada de explotar. De manera colosal en caso de que lo llegara a hacer, la vida en Sudamérica podría ser aniquilada sin dejar rastro, dejando una oscuridad total tanto en Centroamérica como en Norteamérica, por la caída de ceniza volcánica y la llegada de esta a la atmósfera. Se estima que su erupción sería mucho más poderosa que la del Tambora en 1815, aunque no tan colosal como la próxima en la lista. Número 2. Campi Flegrei, Italia. Este supervolcán italiano está en la región de Nápoles y ocupa el segundo lugar ya que de todos los supervolcanes en el mundo es el que más inquieto se presenta en nuestros días. Campi Flegrei es una caldera gigante que se extiende 200 kilómetros bajo la bahía de Nápoles. Muchos de los conos volcánicos se encuentran sumergidos bajo el mar bajo las islas de Capri e Istia, llegando hasta las afueras de la ciudad de Nápoles. La última gran erupción de Campi Flegrei fue en 1538 y creó una nueva montaña en la bahía de Nápoles. Este supervolcán cada año presenta varios enjambres sísmicos, clara será señal de que la lava quiere salir a la superficie. El problema aquí es que si este supervolcán entra en erupción, toda la vida en Europa se destruiría siendo un cataclismo mundial, y como ya sabemos las demás partes del mundo serían afectadas. Pero el problema y la diferencia aquí es que este supervolcán tiene la potencia de cubrir a todo el planeta en una densa nube de ceniza dejándolo como una bola de polvo, lo cual podría provocar una verdadera extinción de vida en el planeta. Todo esto sumiría al entero planeta en la oscuridad total afectando al mundo entero con un cambio climático que podría durar décadas y una potencial era glacial similar a la vivida en la época de los dinosaurios. Lo que podría ocurrir podría ser muy parecido a lo que sucedió con el Tobai hace varios miles de años, aniquilando casi por completo la vida humana en el planeta. En los últimos años, casi diariamente se registran seísmos en la zona del supervolcán más peligroso de Europa, por todo esto es muy vigilado y monitoreado actualmente. Número 1, el supervolcán de Yellowstone, Estados Unidos. Yellowstone es el supervolcán más gigantesco que se conoce en el mundo, y el sistema volcánico más grande de América del Norte. No se puede descartar ni predecir cuando habrá otra erupción de este supervolcán, pero lo que sí se estima que cuando esto ocurra, la raza humana por completo podría ser aniquilada. Este supervolcán se encuentra sobre un punto caliente dentro de la placa que ha estado alimentando a la cámara magmática durante al menos 2 millones de años. Lo que lo hace todavía más peligroso, llegando a ocupar el número 1 entre los supervolcanes más peligrosos en la actualidad, es que aparte de la gigantesca caldera, lleva ya varios cientos de miles de años dormido. Un cercano despertar del supervolcán más peligroso de todos los tiempos es más que claro. Y con esto llegaría la extinción moderna para nuestro planeta. Algo que está casi asegurado ya que la gigantesca cámara magmática sería capaz de producir una de las mayores erupciones en la entera historia del planeta Tierra. Llegando a crear una erupción con un potencial mucho mayor aún que la del Toba que conocías al comenzar este video. Yellowstone es el más peligroso de todos los supervolcanes del planeta y si despertara este volcán crearía cambios tan importantes para el planeta que podría cambiarlo por completo. Afortunadamente la historia volcánica del planeta necesita de miles o cientos de miles de años para que se den estas explosiones, por lo que podemos cruzar los dedos y esperar que ninguno de estos volcanes pueda despertar en las próximas décadas. Si has llegado hasta el final nos encantaría que comentases cuál de estos supervolcanes te da más miedo y por qué, será genial leerte en los comentarios. Desde el canal esperamos que este video te haya gustado y ayudado a entender mejor cómo funcionan los volcanes y supervolcanes del planeta. Si quieres conocer los volcanes más peligrosos y las erupciones más catastróficas registradas en el planeta, no te pierdas alguno de los videos que podrás ver a continuación y cuyos links te dejaremos también en la descripción. No te los pierdas.